Mi mamá casi sale, se nos quemó el arroz Hay que lavar los trastes, y preciso ya no hay jabón Todo está hecho un desastre, mi día ya tremendo manchón Ya se lleno de hormigas, el perro se mía en el balcón Barra, 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 antes que mi mamá venga y nos acabe Vaya, 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 dejé de mandarme y la losa lave Abran, 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 que adentro se quedaron Las llaves de esta no se salvan, acá se va a formar un desmadre